Y bueno, aquí Hellbox Games habla y vamos a ir con el segundo gameplay de Limbo. Y bueno, no sé si visteis el primero, pero os recomiendo que lo miréis, no está mal. Nos quedamos después del agua. ¿Os acordáis? Después de lo del Speeder Cerdo. Vale, nos quedamos justo aquí, ¿vale? Vale, hola, ¿qué tal? Venga. Este juego, creo, no, bueno, no creo, hay, hay una araña. A ver, aquí hay dos cepos. Ah, no, uno, un cepo. A ver, ¿qué pasa? Vale, mierda, ya está la araña. ¡Oh, qué asco! Te mata, ¿eh? Está claro. Ah, 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 creo que te habías de acercar y entonces te tiraba una pata o algo así. Lo que no sé, vale, lo que he de hacer es coger el cepo ese para pillarle la pata. Bueno, entonces, la cuestión es cómo coger el cepo, ¿no? Ostras, le he quitado, por cierto, le he quitado el... Uf, nos morimos, ¿vale? Si recordáis, el tío no sabe nadar. Le he quitado el volumen. Vale. Porque, ¿os acordáis que sonaba ahí el volumen del juego? Ataca, ataca. Ataca. No, ataca. Ataca. Uf, casi cae, casi, 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 casi. Vale, yo creo que cuando ella golpea el suelo, el cepo cae. ¿No? Vale, ven. Entonces, recordáis el botón de acción. En mi caso sería... Control. O si no, lo miráis en Settings. Y, bueno... Ah, un aviso, por cierto, para los youtubers. Los que tengáis un canal, ¿vale? Como nosotros. Que... Si os entra un mensaje de cualquier persona que os dice en inglés... Vuestros vídeos son muy buenos, necesitáis más visitas, no sé qué... De... Ahora no me acuerdo cómo era la página. Pero una página, sí, que entras y te dice un vídeo de entrada de cómo conseguir más visitas, no sé qué... Me he informado y tal y es una estafa, ¿vale? Ahora no me acuerdo cómo se llamaba exactamente la página. Oye, un poco más atrás. Pero... Es una estafa, entonces... Os pregunta el correo electrónico, el del canal y la contraseña y... No sé exactamente qué tipo de estafa es, pero... Vamos, yo he visto un vídeo y me han dicho que es una estafa. Ahora no me acuerdo bien bien cómo se llamaba la página. A ver, nos hemos de acercar un poco más. Aquí, aquí. No. Ahora, ahora. Vale, bien. Ya le hemos matado las tres patas, ¿vale? Vale, ahora se retira. Sí, se pira. Bueno. Seguimos aquí. Ahora, la araña esta os estará tocando los huevos unas cuantas misiones hasta que la matéis. Y... Os tocará bastante los huevos. La arañita esta. Hasta que la matéis y... Y ya está, ¿vale? No, mierda. Esto es una telaraña. Mierda, mierda. Vale. Perfecto. Vale. Ahora nos mata. Vale, sí, mátame ya. No. Ah, no nos mata. Mierda. Nos enrolla. Como en Señor de los Anillos. Vale. Me enrolla. Y me deja aquí. Muy bien. Y no nos mata. Perfecto. Bueno. Anda, qué guay. Ya no nos hemos de mover mucho, supongo. Balancear o algo. Vale, bien, bien, bien. Vale. Vale, vale, vale. Ya le he cagado. Ya me ha matado la tía. Pero no. Ahora, como os he dicho, os aparecerá durante muchas misiones y os toque la luz por todo el juego, ¿vale? Y bueno, lo que os comentaba sobre esa página web, que en teoría el nombre del usuario, no sé, a nosotros nos han enviado una tal, no sé qué, un pamela, lema o algo así. Y entonces te pone un mensaje, mierda, y te dice que un vídeo tuyo, entonces le deben poner el mismo mensaje a todo el mundo, digo yo, ¿no? Y te dice, y te dice, tus vídeos son muy buenos, realmente es muy difícil encontrar algo así en YouTube, necesitas más visitas, eso le pasa a mucha gente, no sé qué, y no sé qué más. Y entonces os dije, os pone el link de la página web esta, y o sea, si os sale eso, no le hagáis ni caso, ¿eh? Porque es un timo, me he informado y tal. Vale, aquí nos hemos de retirar rápido. Y, fuck, quería haber grabado un... un vídeo de... de Minecraft. Ay no, mierda. A ver aquí. Nos hemos de poner en la bola esta. O sea que no le ves ni caso. Y me querrían disculpar por la calidad del último vídeo, el de... el que grabé, el de... Ostras, la araña, ¿la veis a la izquierda? El primer gameplay de Limbo, ¿vale? Va, 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 y date presa. Porque no estaba en HD, en 720 píxels, pero... ¡Ah, mira! Ya se me ha quitado. Uy, la vaya... hostia, que se ha pegado el tío, ¿no? Ah, mira, se levanta. ¡Hola, cientos de telaraña! ¡Qué manco! Hola, soy manco. Tengo un tozo de telaraña en la cabeza. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Mira, me cago en la... ¡Qué susto! ¿Y aquí qué pasa? Vale, la cuerda esta debe bajar al cepo este. Vale. ¡Ah, se me manco, se me manco! Ya se la ha quitado, por suerte. Pues, otro sustillo. Claro, eso siempre con vol... El volumen influye. ¡Ay, mierda! Vale, me he clavado. El volumen siempre influye, ¿sabes? Me refiero... Porque sin volumen, pues mira, tampoco tanto, pero... Con volumen, no sé, estás ahí y de repente dices... ¡Fuuuuh! Y te cagas ahí. Con los... ¡No te cagas! O sea, dices... ¡Oh, qué susto! Con los cascos al máximo. Y bueno, a ver... Ahora he de llegar... Vale, bien. Me parece que este tronco se inclinaba. O pues no. Porque yo a este juego jugué... Hace... Jugué hace tiempo, ¿eh? A este juego. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Vale. Pero no me acuerdo, vamos, ¿eh? Vale. Bueno, vais pillando un poco la idea del juego, ¿no? Y hago... ¡Uf, justo! Ah, mira, este tronco... Pensaba que ahora hacía efecto domino o algo. ¡Ay, mierda! ¿Qué de hacer? ¡Ah, vale! Que la bola rompe el yeso. A ver... Entonces... Vale, ya lo pillo. ¡Y... ¡Saltamos! ¡Sí! Aquí de nuevo estamos con Speeder Cerdo. ¡Wow! Me estoy poniendo un poco pesado con lo del Speeder Cerdo. Venga, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Ostras, la araña otra vez, tío. Lo sabía. ¡Ah, no! Pues no es la araña de verdad. ¡Lol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, vale! ¡Ah, qué cabrones! Estaba encontrando esos niños raros. Niños raros. Uf, me los voy a cargar. ¡Me los voy a cargar! ¡Ya! ¡Speeder Cerdo! ¡Speeder Cerdo! Me estoy poniendo pesado con lo del Speeder Cerdo. ¡Me cago en la... ¡Madre! ¿Qué hace? ¿Y qué te hace? Me están rayando estos niños, eh. No los conozco ni nada. Pero me están empezando... ¡Carrarilla! ¡Au! ¡Toma, hostia! Vale. Primero, porque al otro lado... ¡Corre, corre! ¡Corre, Fore! ¡Llego, llego, llego! ¡Soy bien! ¡Eh, no llegas! Pero no tienen más. Máticos. ¿Qué cabrones? Me se los voy a cargar. ¡Qué asco! Y van con lanzas. ¡Qué flipaos! Y bueno... Tíos, aquí finaliza el segundo gameplay de Limbo. Y nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡No me van con losipleos! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! Dope-dope-dope.